Esta es una historia de vida, loco, que yo compuse, le puse letra a una canción que ya estaba hecha y que la quería compartir con todos los pibes de cuando yo estuve preso. Y hice así, loco, espero que le guste, loco. Hace dos años y un día no piso el penal, Hace dos años y un día salí en libertad, Pero aunque ya fue mi chica, jamás me fue a visitar, Porque la guacha embresera, charpada en tu raíz traicionera, La guapa me vino a clavar, cuando pisé la casa y me cargué pa' la villa, Pero luego conoció su casilla y a los monotazos en la chapa, De ahí al otro lado no va y se escucha. ¿Quién es? Soy yo. ¿A quién venía a buscar? A vos. ¿Se es tarde? ¿Por qué? Porque estoy con los guachos tomando rebotril, Por eso andate, cortá pa' tu casa, robáte un pioquito, Tómate una vela, yo de acá no me voy a ir, Gato, estuviste en la cárcel, Se suena la ataca, pero igual que tu vieja, No me va a ir, vas a morir, Puto, te metí lo cuerno, Mientras que en tu celda te hacían señorita, Sabía puerta que lleno de plomo, bigote, corneta, Y ahí nomás le tiré la puerta, Y ahí una patada y le dije, Vení, Porque, Te va a matar muy ya, De que, Se procuró una faja, Hecha con un elástico de cama en la cintura, Y sacudí un puntazo y entramos a batallar, Le acasé los pelos, Y ahí nomás, La puse pilla, Gila, Te hacés la polenta, Borracha, Bandida, Y yo de cualquiera, Fáltame el pelo, Puto Gil, Trola, Mangate cualquiera, Yo te mantenía, Robaba pa' darte gilada y comida, Tago la ceando, Raterín, Logi, Pateaba conmigo, Cuando éramos amigos, Fumábamos hierba, Le diste el puntazo, Y ese mismo día, Volví pa' la celda, Esto es dedicado a la Juliana, Loco, De debatar, Y a todos los pibes, Que sufren por un amor, Por una traición, Ya fue, Nos vemos.